Este año desdoblamos nuestra categoría de excelencia técnica del año pasado en dos, gráficos y música. Dejamos el apartado sonoro por fuera en esta oportunidad. La forma en que evaluamos los gráficos en Gamer Serial no es por una cuestión estética, algo además en extremo subjetivo, sino por una cuestión técnica. Aquellos juegos con mayor cantidad de polígonos, resolución, buen anti-aliasing y demás son los que fueron elegidos entre los de mejores gráficos del año. Los nominados son... Destiny puede haber resultado una desilusión en cuanto a lo repetitivo y la falta de contenido con respecto a lo prometido antes de su salida. Pero es indudable que en su apartado gráfico el juego es increíble. Mucho trabajo y gran atención al detalle, sumado a diseños vistosos y paisajes extraordinarios, además de texturas de muy alta resolución. Basta pegarle un vistazo al suelo de Marte para entender a qué nos referimos, hacen de Destiny uno de los mejores juegos del año gráficamente. Forza Horizon 2 Mucho se habló durante todo 2014 de la hipotética inferioridad técnica de la Xbox One ante la PlayStation 4. Lo cierto es que si miras los autos, las rutas y los paisajes de Forza Horizon 2, no te darás cuenta de que es así. Superficies reflejantes muy realistas, texturas de gran resolución, una paleta de colores brillante, los efectos de las gotas de lluvia nos demuestran que en realidad hubo un gran salto con respecto a Xbox 360. Basta ver comparativas del juego en una y otra consola para darte cuenta. Forza Horizon 2 está por encima del exclusivo de Sony, DriveClub y la incorporación de la lluvia y el ciclo día-noche no hace más que aportarle mayor belleza al juego. Assassin's Creed Unity Es cierto que Assassin's Creed Unity está plagado de bugs, pero ignoremos por un instante esa situación y nos dediquemos por un rato a recorrer París. Es una ciudad increíblemente bella y bien reproducida, rebosa de detalles y de edificios icónicos, en el que hablar de Versalles. Pero sobre todo es una ciudad viva, llena de gente volcada a las calles durante la revolución francesa, con muchas personas interactuando entre sí o haciendo sus tareas diarias. Es la primera vez que vemos algo así en un juego de la saga y es más impresionante que en juegos de zombies como Dead Rising 3. Y el ganador es... Destiny Hay muchas cosas que le podemos recomendar a Bungie, aunque no creo que esté el punto de algunos extremistas de internet al decir que mintieron con la grandiosidad del título, pero lo que no podemos ignorar es su capacidad técnica. Destiny en Xbox One, pero sobre todo en PlayStation 4, luce muy bien. La ausencia este año de grandes títulos para PC en materia gráfica también ayudó a que no sea un juego para esa plataforma el que se alzara con el galardón. Pero nos invade la curiosidad de saber justamente qué nivel alcanzaría el título de Bungie de ser lanzado en computadoras hogareñas.